Hoy mi gente tenemos colaboración épica en el canal, tenemos las Code News y las Zombie News en un solo video Hoy les traigo noticias de Warzone del multijugador de Call of Duty y también les traigo noticias de Zombies Así que hoy en las Zombie News y en las Code News del día de hoy, comencemos con la noticia mixta del día de hoy Van a haber Zombies gratis y multijugador gratis de Vanguard desde este 20 de Julio hasta el 26 de Julio Justo se termina en mi cumpleaños, dato del día Así que si, van a tener Vanguard totalmente gratis para PC, Xbox y Play desde este 20 de Julio hasta el 26 Van a poder jugar Shinonuma totalmente gratis Gente, si no tienen el Vanguard de verdad descarguenselo, denle una oportunidad a Shinonuma ya que es un mapazo Que de verdad su easter egg vale mucho la pena, ya saben aquí en el canal tienen tutoriales de Shinonuma si es que los quieren utilizar Ahora comencemos con las noticias de Warzone, de Multi y de Call of Duty en general Y al último les voy a dejar un bombazo, una noticia zombie bastante grande Primero tenemos esta colaboración de Cardi B, la cantante de Estados Unidos con Call of Duty Bueno, de momento la colaboración nada más es de que Call of Duty le ha enviado un collar de diamantes del Ghost Lo censuro un poquito por si acaso Luego tenemos nueva skin que se viene para Vanguard y Warzone, se ve bastante bien, un estilo look entre el Ghost y una mezcla de un vaquero También tenemos una noticia de que los jugadores que usan el Overclock en PC son más propensos a sufrir problemas de estabilidad A comparación de los jugadores que no Y bueno, ya por último tenemos de que la mitad de temporada se nos viene la próxima semana Y esto tiene sentido ya que los eventos que están señalados en el calendario son hasta un poquito más allá Esto le doy créditos a la página de CodeInfo ya que nos informa de esto, créditos para el pana Así que aún nos queda un poquito más para la mitad de temporada para la Season Season 4 Reload También ya sabemos que va a haber un gran evento en Rebeard a mitad de Season Y por lo que vemos en esta imagen va a haber un zombie Así que muy probablemente tengamos un evento de Rebeard de zombies Que seguramente destruya tal vez Verdansk, lo cambio un poquito Quien sabe que va a pasar con este mapa y este evento Estar atentos al canal, ya veremos que sucede Y ya por último tenemos de que más de 600 mil usuarios se han registrado para Warzone Mobile Ya saben esta mezcla entre Code Mobile con las mecánicas de Warzone Por el momento esto está en iOS, ya mismo saldrá Así que mi gente déjame saber en los comentarios que opinan ¿Van a jugar este Warzone Mobile? Vamos con la última noticia en este caso de zombies Tenemos de que vuelven los zombies a Code Mobile Después de una larga espera y después de tanto tiempo Decir que, bueno yo no, sino a la gente De que se viene Halloween, que se viene Navidad, que se viene Pascua Ahora si oficial, la cuenta de Code Mobile Ha publicado que se viene ya el modo zombies con esta imagen de acá Con una M de Mamabitch Mobile y abajo un Coming Soon Y hay unas manitas ahí de zombies Tipo Stranger Things Pero se viene zombies de nuevo Lo más probable es de que vuelva Shinonuma Con este boss fight del Sepuco Esperemos sea bien recibida Para que nos den más mapas de zombies en Code Mobile Así que vayan a apoyarlo a muerte si es que les gusta Y como se sabe que es de zombies y aparte de Shinonuma A ver, la imagen es un poco obvia, es un poquito ahí oscura Tipo zombies y aparte de eso Ya se ha filtrado que se está probando una beta de Shinonuma Seguramente ya ha regresado Shinonuma Para Latam, para Europa, para todos los países Porque en China ya estaba otra vez Pero ya ha vuelto aquí a este lado del mundo Y por eso lo están probando otra vez en modo de beta Así que se viene próximamente mi gente Así que bueno mi gente, eso ha sido todo por el día de hoy En las Code Zombies News del día de hoy Espero les haya gustado, me avisan gente si les gusta este formato Para seguirlo subiendo en formato de noticias Siempre que haya noticias de zombies Las voy a traer en el canal Ya saben, igual siempre las noticias de Warzone de Multi El próximo juego De hecho hay mucha info del próximo juego Filtraciones Ya les voy a traer en un solo video mi gente Así que dejen ese like Si quieren que les suba un video Con todas las filtraciones del nuevo Call of Duty De Modern Warfare 2 de 2022 Se nos viene gente Síganme en Twitch, en Youtube Que hago directos todos los días Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! And you'll ascend and carry on and on